4-5 ahora, del fijo, 4-1 octavo ¡Suscríbete al canal! La Asesina fue como un tema muy potente desde el principio Estuvimos pensando en esto hace como 5 meses Ya con la base, el audio ya nos llevaba un poco al color que tiene ahora Un universo estético de vestuario, de maquillaje, de locación, de bailarines Todo esto que se ve ahora me parece que tiene que ver mucho con la música Así que para nosotros, cierra todo La verdad que es una experiencia increíble Yo nunca hasta el momento había hecho algo así Compartirlo con Lali que es una grosa Está buenísimo Un, dos, tres, cuatro Canta bien, baila bien, actúa bien, la verdad que merece todo el éxito que tiene. Laburar con Lali para mí se me dio un placer porque es una persona preciosa, muy creativa, la verdad que me hace la cosa mucho más sencilla. Che, y ahí lo de la silla no había tenido que ser seguido, no es ahí. No te vas de frente, que grabarás. Interviene en todo y eso para nosotros está buenísimo, es un crecimiento de todo el tiempo, nos pide y nos exige estar, o cual día. Temos que estar sí o sí con la situación que miramos a él. No, corten, ya lo estamos filmando. Ya hoy en día es una artista súper completa. Genera una energía siempre buena y nosotros nos sumamos a eso y se genera una química bastante mágica. Así que la gente la bancó un montón, ella lo que hace, se nota que lo hace con mucho fuerza y con el corazón, principalmente, así que la va a ir bien. ¡Claro! ¡Gracias!